Bueno, hoy día nosotros tenemos aquí un invitado muy especial que va a hablar, obviamente que siempre es especial cuando está el pastor, ¿no es cierto? Y le empiezo yo ya a anunciarlo desde temprano para que las personas ya puedan estar conectadas ahí para seguir los consejos del pastor Juan Barrera. ¿Cómo está pastor? Buenos días. Muy bien, buenos días. Agradezco tanto cariño. Siempre es un gusto conversar con usted. Y con nuestros amigos, ¿no? Que nos ven de diferentes ciudades. Exactamente. Hablar de la palabra del Señor desde una mirada psicológica, compartir estos minutos siempre para mí es muy grato. Exactamente. Para todos nosotros una bendición que usted nos traiga estos temas tan importantes para nuestra vida, que hace parte, ¿no es cierto? Del cotidiano nuestro. ¿Cómo podemos ser felices? Eso es tan necesario, es imprescindible. Es imprescindible. Muchas veces uno dice, pucha, busco la felicidad aquí, no la yo, busco allá, no la yo, busco allá. Inclusive hasta dentro de la iglesia y no logran ser felices porque no escuchan los consejos de Cristo. Bueno, podemos ver, ¿no es cierto? Las tres claves que usted ya entregó. Que la primera era el amor, ¿no es cierto? Cómo amar, que debemos amar y todo. La segunda era dejar la ira, que era muy importante, también fue tremendamente importante ese programa. Después la ansiedad también, cómo dejar la ansiedad, que esos tres factores importantísimos para llegar a ser felices. Y hoy día usted nos quiere entregar el último, ¿cierto? Porque eran cuatro. Sí. Cuatro claves. Sí. Y habla sobre el juicio, pastor. Así es. Y eso está basado en Mateo 7, del 1 al 6. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. A ver, vamos entrando al tiro de lleno a esa palabra. Hagamos una pequeña introducción de un minuto. Jesús, nuestro maestro, él nos ha dejado enseñanzas sobre todos los aspectos de la vida. Pero a veces nosotros, por descuido, por desconocer la escritura, buscamos ser felices en otras miradas y buscamos la felicidad en otros estilos de vida. Cuando en realidad Jesús, él ya nos enseñó cómo ser felices. Y en el sermón del monte están como las bases de todo su ministerio. Estos son los pilares sobre los que él edifica toda su mirada, toda su enseñanza. Y claro, ahí hay más claves. Yo seleccioné cuatro. Usted mencionó bien en el resumen el amor como una clave principal para amar. Después, dejar la ira porque esta daña las relaciones personales. Abandonar la ansiedad y vivir la serenidad. Y ahora, abandonar el juicio y vivir la misericordia. Yo resumí estos cuatro puntos porque creo que abarcan partes importantes o integrales de nuestra vida. Si practicamos estas cuatro claves, es muy probable que seamos mucho más felices. Y la última clave, la que estamos viendo hoy, es abandonar el juicio. El Señor dice que una manera de ser feliz es abandonar esta práctica de apuntar a las personas con el dedo y hacer comparaciones, juzgar intenciones en las personas solamente por su apariencia o por la forma como hablan. Claro. No, el maestro no está diciendo que uno no tiene que tener juicio porque la palabra del Señor en otros pasajes dice que los creyentes tienen que tener esta capacidad de juicio. Pero lo que el Señor está prohibiendo aquí es deja de apuntar a las personas, deja de adivinar intenciones en las personas. Y lo otro es, no te pongas tú como ejemplo si en realidad no tienes una vida íntegra. Si tú también has cometido errores, entonces sé más compasivo con las otras personas. Eso es lo que él está diciendo. Exactamente, porque muchas veces caemos, ¿no es cierto? Tenemos como la tendencia de ver lo equivocado que está el hermano o la hermana o una persona, ¿no es cierto? Y caer inmediatamente en juicios hacia ella y es una enseñanza de Jesús que no debemos de ser así. Yo nunca pensé que usted colocaría como el juicio en este cuatro claves para ser feliz, pastor. De verdad que no me pasaba por la mente, podía hacer cualquier otra cosa menos esto. Ahora, si vamos al apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 2 al 4, dice, ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? ¿De qué se trata esa palabra, pastor? Ese es otro contexto, pero el apóstol está diciendo que al interior de las iglesias, de las comunidades, ocurren situaciones que demandan un criterio, que demandan un juicio, que demandan una opinión, ¿verdad? Entonces no está diciendo que el cristiano no debe emitir juicios, pero lo interesante de ese pasaje, que dice que eso o esa práctica la tienen que hacer los creyentes maduros. Claro. ¿Recuerda el último versículo que leyó? Sí. Dice, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Es decir que para emitir un juicio hay que ser un creyente maduro. Exactamente. No un creyente nuevo, lo que él está diciendo. Entonces ese es otro tipo de juicio. El juicio que el Señor aquí está prohibiendo es el juicio hipócrita. Es el juzgar a las personas, juzgar las intenciones de las personas, ¿no? Exacto. Y bueno, y a veces vamos un poco más allá de las intenciones y juzgamos conductas también, ¿verdad? Yo creo que somos menos felices cuando andamos apuntando a las personas, porque nos llenamos de orgullo, nos llenamos de arrogancia. La conducta supuestamente transgresora de las otras personas produce cierta incomodidad emocional, espiritual en nosotros. Entonces dejamos de ser felices porque nos desenfocamos y ponemos la atención en estas conductas transgresoras de las personas, en lugar de poner la atención en aquellas prioridades fundamentales para nuestra vida. Así que eso es lo que el Señor está diciendo. Quiere decir, claro. Como deja de andar apuntando a las personas porque eso no te va a traer ningún beneficio espiritual y ningún beneficio emocional. Y esto va ligado con el amor. Exacto. Las personas que son enjuiciadas son estigmatizadas, ¿no? Les ponemos una etiqueta y a las personas les cuesta mucho liberarse de estas etiquetas. Exacto. Especialmente cuando estos juicios los hacemos a un niño, ¿no? Hay un pasaje que yo encuentro tremendo en la escritura y me duele profundamente. Cuando los fariseos le dicen al Señor en una ocasión, le dicen, ¿tú nos hablas? ¿Tú que eres hijo de fornicación? ¿Recuerda ese pasaje tan fuerte? Exacto. Si uno entiende eso en un lenguaje chileno, están tratando al Señor de huacho. Qué terrible. Exactamente. Entonces, esos juicios puestos de manera hipócrita sobre un niño o una niña, ¿no? Por personas que debieran practicar el amor, que debieran practicar la misericordia, producen un efecto tremendo en la vida de las personas. Por eso que el maestro lo prohíbe. Lo condena. Lo condena. Él hace referencia a eso, pero también lo que pienso, ¿no es cierto? De repente, cuando nosotros miramos la escritura, habla, de hecho predicado sobre eso, que Noé condenó al mundo, ¿ya? Pero no con su boca, con sus palabras, sino que la Biblia destaca que Noé condenó al mundo por su fe. O sea, en el fondo, por su fe, porque él construyó el arca, él fue capaz de creer en el Señor y durante 120 años, ¿no es cierto?, tratando de convencer a las personas de que vinieran al arca para que salvaran su vida. El mundo no le creyó, pero sí, él tiene, ella está catalogado, ¿no es cierto?, de que fue un hombre de gran fe por haber creído en el Señor. Entonces, ¿cómo yo finalmente puedo, a través de mi conducta, llevar a las personas, inclusive a que se juzguen a sí mismas, quizás, ¿no? Sí, yo creo otra vez que son contextos distintos. Lo que nuestro amado está condenando es este juicio ligero hacia la conducta de las personas, hacia las transgresiones de las personas. Y él nos muestra con su propia vida cómo, valga la redundancia, cómo se debe vivir, ¿verdad? Él fue acusado de juntarse con rameras. Él fue acusado de comer con publicanos, ¿no?, que eran los traidores del pueblo, ¿verdad? Él fue acusado de muchas cosas, ¿no?, y él que era perfecto y que era santísimo. Él vivió esa condena religiosa y eso es lo que él está condenando. Esa manera fácil de emitir juicios acerca de las personas, ¿verdad? Exacto. Y eso se ve en el lenguaje, ¿no? Este es un borracho, no, este es una adúltera. Ese tipo de opiniones que a veces los creyentes tenemos de forma muy dura contra las personas, ¿no? Este es un volado, este es un drogadicto. Claro. Esas etiquetas son las que el Señor está juzgando, criticando, ¿no? Es lo que él está diciendo. Ustedes sean felices, pongan la atención en las cosas que son importantes para ustedes, ¿no? Y dejen esta práctica. Y sí, pastor, de repente nosotros quizás muchos ya no dicen así, ah, es molado, ah, drogadicto, pero tienen un juicio del otro como por ejemplo, ah, este no es convertido, es un converso. Entonces como dependiendo de la forma, ¿no es cierto?, que lo dice así como juzgando, esto ya es algo que no está, que no viene de Dios, sí. En el fondo, claro, nosotros podemos calificar a una persona de acuerdo a su forma, ¿no es cierto?, de vivir su vida, lo podemos decir, esa persona aún no está convertida, de esa persona aún, uno puede decir, pero yo creo que ya tomar eso como una forma de juzgar a una persona, ah, es un inconverso, no se ha convertido, no conoce, no sé qué. Entonces, que muchas veces caemos en la propia iglesia, que es lo que aquí está hablando Primera de Corintios, que usted citó que dentro de la iglesia, ¿no es cierto?, y colocar personas, como dice usted, muchas veces personas que aún son neófitos, ¿no?, personas que aún no conocen la palabra, personas que aún no han vivido, no han caminado con el Señor, y esas personas ponerse a juzgar a otros. Sí, bueno, usted ha tocado otro punto, a veces son palabras, ¿no?, condenatorias, otras veces son conductas. Entonces, dejamos de juntarnos con personas, con nuestros propios familiares, y nos aislamos, ¿no?, la persona se convierte al Señor, y ya no quiere juntarse con nadie que no sea cristiano, ¿no? Incluso personas tienen esa costumbre, no conocí a una persona, pero no era cristiano, no conocí a alguien, este sí era cristiano, entonces vamos catalogando a las personas, si son cristianos o si no son cristianos. Claro. Eso pasa mucho en varios ámbitos, ¿sabes? Exacto. Buscamos siempre a personas que sean cristianas, y a veces el que sean cristianas, tristemente, no es garantía. No. Pero tendemos a alejarnos de los inconversos, tendemos a alejarnos de las personas que no son cristianas, y muchos de esos son nuestros familiares, amados, y recibimos una enseñanza a veces muy radical, como usted decía, yo he escuchado predicaciones de aléjate de los impíos, ¿no?, de los incircuncisos de corazón, no te juntes con ellos, y hay todo un discurso sobre eso. Exacto. Que en lugar de enseñar o practicar la misericordia, enseñamos a las personas a andar juzgando los estilos de vida, ¿no?, las acciones, las conductas, cuando en realidad no siempre sabemos qué es lo que pasa en el corazón de esas personas. Porque nuestras conductas no son gratis, no son gratuitas. Siempre actuamos, nos comportamos de determinada forma por alguna razón. O es lo que nos enseñaron, o es lo que aprendimos, o es la manera como yo reacciono al entorno, o como yo me defiendo, ¿no? El llamado es a la misericordia, a tratar de ponerse en el lugar de la otra persona antes de emitir un juicio o una opinión de esa persona. Exactamente. El juicio ligero. Exacto. Muchas veces las personas, claro, uno no conoce, no sabe qué vida vive, de qué forma, por qué es así, ¿no es cierto?, y uno tiene la tendencia como de juzgar. Pero para poder hacer un, vamos a hacer como un tipo de un resumen, ¿no es cierto?, poder hablar de las cuatro claves, Pastor, desde la primera hasta la última, como cerrando en el juicio, de verdad que me sorprendió a ver que usted haya colocado el juicio como la última clave para poder ser feliz, porque finalmente eso es lo que perseguimos todos. Entonces, así es. Así es. El mismo señor termina esta parte de su mensaje, ¿no? Y él dice que hay que vivir de acuerdo a la regla de oro, ¿verdad? Cómo vivir sin enjuiciar a las personas es recordar que el juicio es un boomerang, ¿verdad? Y a veces las palabras que decimos finalmente se van a tornar contra nosotros, ¿no? Es lo que él dice con la vara, con que me dices, me digo. Exacto. Vivir en integridad es otra forma. Eso nos torna más reflexivos, más empáticos. Aprendemos que la vida es difícil a veces y que para algunas personas ha sido más difícil que para mí. Claro. Entonces pensar, ¿qué haría yo en el lugar de él? ¿Qué haría yo en el lugar de ella? Eso es vivir en integridad. Orar por discernimiento. ¿Cuándo emitir un juicio realmente importante? El pasaje que usted citaba de Corintios nos enseña eso, ¿no? Cuando sí, cuando no. Y vivir de acuerdo a la regla de oro. Hacer a otros, tratar a otros de la forma como yo quiero que me traten. Así que claro, ahora el resumen que usted me decía, perdón. Yo me subo otra parte. Pero no, no se preocupe porque está bien, mire. Aquí usted está hablando la forma en que nosotros podemos vivir para no juzgar, no caer en el juicio, ¿cierto? Sí. Yo sé que eso es importante también. Ahí usted habló sobre empatía, colocarnos en el lugar del otro. Usted habló sobre orar por esa persona, que también es muy importante, que es un punto muy importante. Existe otra forma también que usted dijo, claro, entender, ¿no es cierto?, por el contexto de su vida, que por qué esa persona es así, que sería como lo primero, ¿no? Y ahí vendríamos nosotros como tratando esa área de nuestro corazón de no juzgar. Porque quizás hay que, es como una forma de decir ya, ¿cómo yo hago para no juzgar a una persona, no? Ajá. Eso es súper, súper bueno. Eso era. La regla de oro, claro. A eso me estaba refiriendo, justamente. Exactamente. Bueno, y el resumen en la primera clave es amar. Y el maestro con su vida respaldó cada una de estas ideas. Amar, esa es la forma de vida del creyente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es toda la cristiandad resumida. Exacto. El segundo era abandonar la ira, porque la ira provoca siempre un daño en las relaciones interpersonales. Y para el Señor, las relaciones interpersonales son muy importantes. Muy, muy importantes. Exactamente. ¿No? Por lo que decía recién, amar al prójimo como a uno mismo. Hay una delicadeza en cómo yo trato a las personas. Hay un testimonio como yo trato a las personas. Pero la ira entorpece todo eso. La tercera es la ansiedad, que es como el mal de la vida moderna. Claro. No, la preocupación, el afán, esta sensación de que siempre tengo algo que hacer, que me falta algo, este nerviosismo sin saber de qué. Bueno, la clave es la serenidad. Abandona la ansiedad y vive la serenidad, confiando que el Señor conoce todas las cosas y que Él gobierna en todas las cosas. Esa era la tercera. Y la cuarta, la que vimos hoy, es abandona el juicio. Vive la misericordia. Vas a ser más feliz si ves a las personas con misericordia, que si te pones en el papel de juez, porque entonces no puedes abandonar ese papel y vas a poner la atención en las cosas que no son las prioridades. Esas son más o menos las cuatro claves. Muy bueno, porque igual, ahora si nosotros miramos así, a simple vista también, habla de amor, ira, ansiedad y juicio. Sí. Pero usted coloca el amor, porque realmente yo creo que impera aquí el amor. Porque si nosotros tenemos amor por el otro, ¿verdad? Vamos a cuidar nuestro relacionamiento y obviamente cuando tenemos buenos relacionamientos, amamos al otro, somos más felices, Pastor. Somos mucho más felices. Cuando nosotros comprendemos al otro, lo vemos como su lado, su vida, ¿verdad? Y podemos tener ese corazón misericordioso. Es como que es tan distinto, porque yo ya viví el otro lado, el lado A del disco. Antes había el lado A y el lado B. Yo ya viví el otro lado. Yo viví, yo fui una persona también y por bastante tiempo que no conocía al Señor, no conocía a Cristo y viví ese lado. Y cuando yo empecé a entender lo que quería Dios, ¿verdad? De verdad que uno empieza a descubrir realmente la felicidad. Así es. En Jesús, en sus principios, en sus enseñanzas, tenemos motivos suficientes para ser felices. Si nosotros somos fieles y obedecemos. Un antiguo himno desea obedecer y confiar es la regla para andar en la luz. Y yo creo que ese himno antiguo todavía tiene mucha vigencia. En la medida que obedecemos y confiamos en el Señor, somos muy felices. Así, qué bonito. Qué lindo, qué hermoso, qué importante. Tomemos esos consejos del pastor Juan Barrera para poder aplicarnos en nuestras vidas porque son consejos de Cristo. O sea, él está hablando que tener esas cuatro claves para vivir en las enseñanzas de Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, son cuatro claves. Amor, dejar la ira, dejar la ansiedad y dejar el juicio. Muchísimas gracias, pastor. Que Dios le bendiga infinitamente. Gracias. Y para nosotros un agrado. Gracias. Un gusto compartir con ustedes. Un saludo a los hermanos. Muchas gracias. Muchas bendiciones, pastor. Qué bello poder entender la palabra de Dios a través de un pastor, ¿no es cierto? Con tanta sabiduría.